NAMOSKAR BONDURAA! ¡Esta es un chaval! Cuando todo el rostro rompe en un marco pero a veces me quedo ¡Y me he visto por ver como red color cuando me voy a cortar pero en el marco me he visto por ver... pero no es por ver And now you're ok, everybody's so happy. And everybody's so happy to get started. Today I'm looking and looking. I'm here to live in my first place. We have a community where we live and have a indie podcast. We watch songs. And we're here to read sounds. Got it. I know we have a song right now. I don't know. So I don't even know where to go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!